Finalmente les cuento que aunque el grupo opositor del gobernador Miguel Barbosa en el Congreso de Puebla es minoría, los pocos diputados adeptos a Carlos Evangelista casi casi tiran un exhorto que propuso el PRI en la primera sesión ordinaria en donde se aprobaron la conformación de las comisiones. Este exhorto era inofensivo, solamente se pedía a la Secretaría de Bienestar Federal que entregara el listado de municipios y personas beneficiadas de acuerdo al censo levantado como parte del apoyo a personas afectadas por el paso del huracán Gris. Esto sucedió porque Iván Herrera subió a tribuna a confundir el discurso, a decir que si se aprobaba este punto de acuerdo iban en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del presidente de la República. Solo estaban buscando un padrón para evitar que los recursos que se destinan por parte del gobierno no se dupliquen con los que entrega el gobierno federal, es decir, era un acuerdo inofensivo. Pero ese enredo que planteó Iván Herrera bastó para que Morena pusiera en duda su voto ya pactado a favor de la propuesta del PRI. Los legisladores del tricolor tuvieron que cabialdear en Fast Track para recordarles o explicarles claramente de qué se trataba este punto de acuerdo. No les vendría mal a todos leer las propuestas que les llegan a los diputados de sus correos un día antes de la sesión o por la mañana para que se enteren bien de qué se trata y no hagan este tipo de osos en tribunal. Pero eso sí, tengan mucho cuidado porque los López Obradoristas son buenos para la retórica y Carlos Evangelista y su grupo ya vieron que aunque son minoría pueden ocupar el discurso para tratar de confundir y pues que no se aprueben ciertas iniciativas, reformas o puntos de acuerdo. Yo soy Viridiana Lozano y esta es mi columna guía para irreverentes que se publica en periódicocentral.mx. Gracias.